barba gracias señores la situación pica y se extiende debemos informar porque es lo que nos compete en este momento el compromiso que tenemos porque hay un lío pero sigue siendo un lío ante la situación de inestabilidad política social económica vive haití ante el pedimento de la onu de que se paren las deportaciones de esa nación ante el pedimento también de un corredor aéreo humanitario para apoyar a los haitianos en este momento ante el momento de que se realicen campos o se construye el campo de refugiados cada casa dominicana eso cuidado con eso la posición de las autoridades nuestras es firme contundente y clara como debe ser ninguna de las anteriores debe ser ninguna de las anteriores pero resulta que resulta que en el este específicamente en verón florentino directo florentino la onu abrirá la organización internacional para las migraciones y abrirá un centro para la atención referencia y recursos de migrantes en punta cana provincia de latina son ellos para venir aquí a ser de la gana pero pero son ellos escucha esto escucha el centro care o que quedará abierto mañana sábado a las 9 de la mañana durante una ceremonia en verón punta cana a las que han sido invitadas organización autoridades locales juntas de vecinos y líderes comunitarios hay que decir hay que decir escuchen estos muchachos hay que decir que por ejemplo en verón en friusa en friusa hay un hoyo hay no sólo un hoyo le dicen el hoyo de friusa pero allí existen territorios completos que no se habla español que son estos de haitianos holandés y el señor esa zona pues mire le digo una cosa por ahí va a comenzar la desbandada en el asunto del turismo en la república dominicana con estos haitianos por ahí de información dame la transición que hay que seguir con información